Soy el cantante del amor Soy el cantante del amor Soy el cantante del amor Y cuando yo canto, yo mitigo el dolor Soy el cantante del amor Oh mamá linda, no me niegue tu amor Soy el cantante del amor Soy el cantante del amor Soy el cantante del amor Y cuando yo canto, yo mitigo el dolor Soy el cantante del amor Oh mamá linda, no me niegue el corazón Soy el cantante del amor Soy el cantante del amor Y cuando canto una canción En ella pongo el corazón Para aliviar tu cruel dolor De aquel que siente una pasión Soy el cantante del amor Blum, 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 bl Gracias.